... Nosotros somos un grupo, un colectivo de arte, vivimos en Menado Tuerto, Santa Fe, y hace nueve años que venimos trabajando en instalaciones. En este caso, esta muestra de instalación se llama Línea en Trama y consiste en objeto, video y pintura. Ya son varias las instalaciones que estamos realizando y esta la inauguramos en el 2018, la presentamos por primera vez en Rosario, en un centro cultural. Después pasamos a un museo de la ciudad de Menado Tuerto y ahora estamos acá en la cumbre. La idea nuestra es hacer itinerante este proyecto y vamos a ver qué es lo que surge, porque a medida que se nos va ocurriendo, vamos presentando el proyecto y vemos si es aceptado y ahí partimos. Cada obra la realizamos las tres en forma conjunta. No es que cada una tiene un trabajo en particular, sino que las tres desarrollamos la misma obra al mismo tiempo. Eso es lo que tiene de interesante por ahí este colectivo, que es justamente eso, el encuentro de nosotras tres como artistas frente a la tela, frente al objeto a fotografiar, frente al objeto a tejer, a pintar. Esa es un poco la idea de nuestro trabajo. Estuvimos trabajando mucho durante bastante tiempo con tejido, tejidos con alambres, tejidos bordados en telas, tejidos y bordados en telas con alambre también, rasgado, cosido. Eso es lo que más tenemos en esta obra. Después tenemos mucha pintura también. Hay algunos paneles grandes que tienen pintura. y bueno, creo que eso. Y sí, hemos buscado material de descarte que tiene que ver con chatarra, material oxidado. Papel hecho a mano. Papel también, tenemos papel hecho a mano. Porque venimos de distintas disciplinas las tres. Entonces, disfrutamos mucho, no solo el resultado, sino el proceso, el encontramos, somos amigas y nos encontramos en... Esto nos convoca. Las artistas me convocaron en 2018 para iniciar la muestra en Rosario, en el ECU, y a partir de ahí seguimos trabajando en los distintos espacios juntas. Lo interesante de la muestra, además de lo interdisciplinario, de que las obras de cada una de ellas es conjunta, no hay una división. Son cada obra, son ellas tres, como ya dijeron. Lo interesante es que cada espacio, la curaduría para cada espacio es absolutamente distinta. Los espacios son distintos y la obra se adapta y las artistas trabajan en función de ese espacio. Entonces, es la misma muestra, pero también es una muestra distinta cada vez que se adapta y se amolda al espacio donde se trabaja. Es un trabajo súper interesante, trabajar con las artistas es súper interesante. Yo vengo trabajando hace varios años con Angélica Rochón y desde el 2018 que empecé a trabajar con las chicas estoy encantada porque la verdad que se trabaja desde el arte en conjunto y eso es maravilloso. La muestra, además, de lo que las chicas contaron, está incorporado lo que es el video con audio y también la fotografía intervenida. La fotografía la trabajan tanto en la computadora una vez después de tomada, sino que además, una vez impresa, trabajan, tejen, cortan, calan y eso hace que el trabajo sea mucho más interesante para trabajar los contraluz y las distancias y los cerca y los lejos de lo que se puede mirar. De la misma manera que lo hacen con las telas. Al bordar las telas generan esos espacios del adentro, del afuera que son muy interesantes. El video particularmente lo trabaja Mauro Casagrande que viene trabajando también con ellas y asociándose a esa muestra con distintas cuestiones que tienen que ver con luz, con sonido, digamos. siempre con esta idea de la línea, el punto, la trama que es como el elemento sustancial que además cruza toda la historia del arte. Queremos agradecer a Charlie Spinelli, el director de Cultura, que nosotros presentamos el proyecto y fue aceptado. Así que estamos realmente muy felices de estar acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!